Fallece mujer embarazada en el Instituto Mexicano de Seguridad Social y entregan su cuerpo sin órganos. El caso de Keren Vallejo es realmente impactante. La joven ingresó al Instituto Mexicano de Seguridad Social para dar a luz. Se encontraba embarazada de su segundo hijo, sin embargo algo se complicó y el alumbramiento por parto natural no se pudo realizar, así que se le practicó una cesárea de emergencia. La mujer fallece, notifican a su esposo media hora después, encima pierden el cuerpo de Keren, es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social entrega un cuerpo equivocado. Seguido de esto, aparece el cuerpo de la joven sin órganos, el cuerpo vacío y drenado. El Instituto Mexicano de Seguridad Social emite un comunicado de prensa, con varios puntos entre ellos, que el esposo de Keren firmó un documento autorizando que a el cuerpo de su esposa se le hiciera una autopsia dentro del nosocomio. La familia se pregunta si el Instituto Médico está autorizado a hacer autopsias. ¿Por qué sacaron los órganos de Keren? ¿Por qué le hicieron una autopsia? Sin consultarlo primero, los familiares creen que el Instituto trató de borrar, o borraron evidencias del cuerpo de Keren, quizás de alguna mala práctica médica. Definitivamente muchas interrogantes que las autoridades tendrán que investigar y responder. El caso es fuerte, retrata las irregularidades y negligencias del sistema de salud. ¿Dónde están los órganos? Médicos legistas consultados señalan que no se debe practicar una autopsia clínica tras la muerte postoperatoria de una paciente embarazada. Además que ningún médico tiene permitido quitar todos los órganos, ya que solamente se analiza una parte de un solo órgano cuando es motivo de investigación.